No, y si viene la mamá del araguato ese y te come, no queda de ti ni el recuerdo. Muy bien, entonces escúchame bien, flaquita. Tú y yo vamos a dormir juntos en este chinchorro y sin chistar, ¿estamos claros? No insista, Oreste, yo no pienso dormir contigo en el chinchorro ese y apechugada. No, a ver, ¿no quieres que yo duerma en la habitación por si viene la mamá del araguato? ¿No quieres que compartamos chinchorro? Entonces, ¿qué es lo que quieres, flaca? ¿Que duerma en el piso? Ah, bueno, podría ser. ¡Ay, loca! ¿Tú qué quieres matar, flaca? ¿Tú quieres que yo duerma en este piso tan frío? No, 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 vale, mira, o duermes conmigo en el chinchorro o te quedas ahí parada. Lo que pasa es que no me parece correcto. Mira, flaca, entre tú y yo no va a pasar nada. Primero porque estamos demasiado cansados y segundo... porque no va a pasar nada. Bueno, ya va. Está bien, yo acepto con una condición. Ajá. ¿Qué me dejes la espalda? Acuéstate para que veas que eso es imposible. Ven, acuéstate. Deja eso que no va a hacer falta. Yo sé cómo... No. ¿Quieres poner la almohada? No, vale, ven acá. Acuéstate. Ya va, échate para allá. Ya me estoy echando para acá. Vale. Ay, quítate. Bueno. Ajá, ¿te das cuenta? No es que yo quiera abrazarte. Es que por la forma del chinchorro me veo obligado a hacerlo. Y por eso es que me encanta. No, cállate. Ay, cierra los ojos, Valentina. Duérmete rápido. No pienses que estás junto al hombre de tu vida. Haz como... Haz como si esto no estuviera pasando. ...mantera de arrancar de tus ojos ...migrosa de la canción. Pero bueno, Vale, ¿qué hace esto aquí? Tú como que tienes la mala maña de insultar a la gente. ¿Y Bella? A ver. Bueno, ya, chico, ya, ya, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Bella! ¡Bella! Ya, ya, muñeco, ya. ¿Qué fue? ¿Que te la comiste? ¿Ah? ¿Te la comiste? Me vas a comer a mí, tranquilo. Tranquilo. Ya, ya, papito. Ya, 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 ya. La verdad es que si te la comiste no te culpo porque esa mujer está pa' comérsela. ¿Y esto, por favor? Dale, dale, dale. ¿Y esto? Buenos días, Orestes. Si al despertar no me encuentras a tu lado, no te asustes. No me comió la mamá del araguato. Salí a buscar la locación de la filmación. ¿La filmación? Yo me había olvidado de eso. Mira, ¿y será que...? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Será que Jorge... Y los demás... ¿Cosiguieron pasar? ¿Tú dices que... ¿Tú dices que sí o no? ¡Bella! ¿Bella? ¿Bella? No. No, no, no. ¿Será posible que Bella... Que Bella esté desnuda? Pero, pero, ¿y dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando con esta mujer? Por favor. Porque siento esas ganas... Tan increíbles de abrazarla, de... De besarla, de protegerla, de cuidarla. A veces siento Bella como si te conocieras de toda la vida. Y otras veces... Te siento tan distante. Mira, yo no sé. Yo no sé cómo aguanté las ganas que tenía de... De besarte. De acariciarte. De abrazarte. De hacerte el amor. Sí, de hacerte el amor. Y yo sé que es una locura, pero ¿qué quieres que haga? Ay, Bella. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Así. Desnuda. En ropa. Sola. No sé, pero... Te la espero llegar a tiempo. Ajá. El río. Tú te estás bañando en el río, ¿verdad? Mientras que mis manos quieren conocerte bien. Y en tu pecho... Esto es un espectáculo demasiado hermoso. Me dejas sin aliento, flaca. Sin respiración. Me darás, entre otras cosas, aventuras peligrosas en las que te arriesgues a vivir siendo feliz. Me darás, entre otras cosas, aventuras deliciosas en las que me arriesgaré a morir. Seguiremos siendo quienes dicen la verdad. Que vamos descubriéndonos con naturalidad. Dando de qué hablar, dando ejemplo de cómo se debe amar. Acércate más. Más. ¿Por éstas? No te muevas. Quédate quieta. Estás bella. Bellísima. Por favor, Orestes, no me hagas esto. Pareces una aparición. El nacimiento de Venus. ¿Qué dices, Orestes? Volteate, por favor. Suelta la mano, bella. Déjalas caer. No me niegues el placer de ver tu cuerpo desnudo.